¡Saludos, orden de Vallabolí! ¡Saludos, orden de Pizuerga! ¡Estamos en el José Zorrilla! Con ustedes los únicos, los inigualables, Lama y González. Vamos a ver qué sucede en este partido de la Liga Santander. Vamos a ver al Real Vallabolí, que se enfrentará al Real Madrid. Sí estamos aquí, es para comentar fútbol, y por eso estamos tan impacientes, porque esto empiece ya. Con el 2, Luis Pérez. Con el 24, Joaquín Fernández. Con el 5, Javi Sánchez. Con el 18, Escudero. Con el 17... Muchos equipos salen un poquito derrotados cuando juegan contra el Madrid. ¿Tú también crees eso, Paco? Hombre, confiemos en que no, pero la leyenda de este equipo es muy grande. Fue elegido mejor club de fútbol del siglo XX, no lo olvidemos. Paco, es tremendo cómo corren estos futbolistas. No sé qué les dirá el entrenador, pero desde luego la elección la tienen bien aprendida. Es porque tiene Manolo un estilo de juego basado en presionar al rival para recuperar el balón. Vamos ya con los elegidos por el equipo merengue. Y empezamos por todo lo alto. Tibito, Thibaut Courtois bajo palo. Antonio Rudigard en la defensa con el comodín David Zalaba. Buka Modric junto a Toni Krohn mandando la medular. En ataque, la referencia será el galo Monsieur Benzema. Y arranca el partido. Allá vamos. Roque. Sigue avanzando, vaya jugada individual que se está marcando el colega. Falta sobre el equipo merengue. Benzema tiene una clase extraordinaria, pero González lo ves listo para el partido. Está demostrando un dominio increíble del balón. Partido, partido. Ya le gustaría a más de un veterano tener el talento de este chico. Pase milimétrico al espacio. Monsieur Benzema. Qué buena presión en ataque. ¡Qué buena presión en ataque! ¡Qué buena presión en ataque! Roque. Tocan y tocan y vuelven a tocar y la vuelven a pedir. Portuano acaba con el peligro. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Madre mía, qué gol, qué rápido han abierto la lata! Y que lo digan, les han cogido completamente en frío, pero que no se confíen, que queda muchísimo por delante. Miren, miren, buena parada sin duda, pero no puede bloquear el balón y este queda suelto. Y entonces, ahí estaba él, con la caña preparada, dispuesto a pescar cualquier balón. Y vaya si lo pescó. Inaugura el marcador con este 1-0. ¡Gol, gol, 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 gol! Sigue avanzando en una jugada individual. ¡Roque! Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. ¡La pone ahí! El portero metiendo el balón. El Madrid pierde el cuero. ¡Toni Kroos! Quieren ponerle al espacio. ¡Vinicius! ¡Atención, que va buscando el empate! Buena parada para alejar el peligro y tranquilizar la situación. ¡Sergio León! Lucha la pelota y la gana. ¡Su empeño tiene recompensa! ¡Madre mía! Este tío tiene rayos X. ¡Qué buen despeje del arquero y la defensa respira! La presión funciona ahí arriba. Yo creía que iba adentro, pero se lió. Se va afuera por un pelo de Maldini. Ha estado el gol del empate ahí. ¡Qué buena intención tenía esa pelota, Manolo! ¡Le ha faltado precisión! ¡Plata! ¡Ha visto bien a su compañero! ¡El guardaveta se hace con la bola! ¡Viva! ¡Vinicius! ¡Horrible el pase que acaba de hacer! ¡Ojito que esa acción tiene buena pinta! ¡Bueno, rectifico! ¡Se acabó el ataque! ¡La tiene el rival! ¡El intermedio está a la vuelta de la esquina! ¡Y el Madrid no está haciendo los deberes! Bueno, un 1-0 en contra es perfectamente remontable. Solo tienen que ajustar algunas cosillas, especialmente en su fa... ¡Pero ojo con este ataque! ¡Gol! ¡De Messier Benzema! Ya tenemos otra imagen del gol que viene precedido de ese buen balón bombeado. Y la engancha tras el bote, algo que no es nada fácil. ¡Vuelve el empate al marcador! ¡Segundo gol del partido! ¡1-1! ¡1-1! Van empatados a todo. Goles, posición, ganas, ímpetu... ¡Cómo me gustan estos partidos! ¡Parece que se está aislando un buen ataque! ¡El pase es interceptado! ¡Cuánto va a haber de descuento! ¡Un minutito de descuento! ¡Una decisión acertada bajo mi punto de vista! ¡Muchas solo contra el portero! ¡Gol! ¡Ajo! ¡Ha materializado! Moviola en marcha y volvemos a ver este gol. El pase es una delicia, la verdad. ¿Qué me dices de eso, Paquito? Ese jugador es muy, muy inteligente. Ya lo has visto, Manolo. Estaba muy atento a lo que hacía la defensa y arrancado en el momento preciso. Luego encarado al portero y ¡pumba! ¡Hasta aquí la primera parte! En muy poquito veremos cómo sigue esto. Arranca la segunda mitad y el Real Madrid tiene que remontar. Arranca la segunda mitad y el Real Madrid tiene que remontar. ¡Platá! ¡Qué buen corte de valor! ¡Benzema! El juego se para, pero aún no sabemos qué va a pitar el árbitro. Pues sí, van a mover el banquillo. ¡Tenemos cambio! ¡Benzema! 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 ¡Fede Valverde! ¡Excelente pase al espacio! ¡A una jugada prometedora que han sabido defender muy bien! ¡Plata! ¡Rock! ¡Qué gran visión de juego! Buen pase buscando la espalda defensiva Gol, 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 gol Este gol del Madrid le da el empate Volvemos a ver el gol que se origina con ese contraataque Y cómo ha finalizado ese mano a mano Yo esperaba algo sutil, pero nada, nada, ha sido a lo bruto Chutazo que no revienta a la red de milagro Y vuelven a empatar, menuda montaña rusa de emociones 30 minutos para que esto acabe La recupera con una entrada limpia Roque Plata La pelota la tiene el Madrid Valverde Pueden adelantar a su equipo Y entra, gol, 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 gol Otra vez gol Que me voy a dejar la garganta Con tanto cantar los goles Ahí lo vemos de nuevo Como el zorro que por fin consigue colarse en el gallinero Logró enganchar el disparo cerquita de la portería Sin pensárselo dos veces El resultado marca ahora Un 3-2 en el electrónico Vinicius Recibe Chomeny Pueden enchufarla Se la quita de encima y se la lleva Ole, ole y ole Vinicius Sale Fuera de banda Cambio de cromos Se va a producir una sustitución Cross prueba al centro Ya entramos en los últimos 15 minutos Buen partido Horrible el pase que acaba de hacer Vinicius Se mete para dentro Gol, 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 gol Gol, 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 gol del Madrid Gol, 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 gol Ha tenido que deshacerse de la presión rival Gol, 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 gol Gol, gol, gol Gol, 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 gol Se reanuda el juego con 4-2 en el marcador Kennedy Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear Es ahora o nunca Finalmente han acabado con el peligro La jugada prometía Ay, ay, ay Se le va por encima del larguero Aquí está el cambio Yo lo veía venir Roque Se apoya en sus compañeros El público insiste en que tire desde ahí Corta lo que podría haber sido una jugada muy peligrosa Sigue avanzando Vaya jugada individual que se está marcando el colega Cuanto más se van Vaya tarascada eso es cartulina Naranja como mínimo Y roja se va al vestuario Qué papelón tienen en el banquillo ahora A ver cómo reestructuran al equipo Pues sí, van a mover el banquillo Tenemos cambio Con el 2 Luis Pérez Entrará en su lugar Con el 12 Lucas Carvajal Carvajal Final del partido Triunfo del Madrid Que suma 3 puntos La verdad es que han estado muy centrados Y han ganado con cierta comodidad En partidos como este hay que quitarse el bombín Y tratar a Benzema de Monsieur Hay que felicitarle Porque ha marcado un doblete Que ha sido fundamental Para que su equipo Lograra la victoria Carvajal Carvajal